¡Uuuh! ¡No me jodas! Joder, con las bolas esas, tío. Me están reventando las bolas mías. ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡No vengas, no vengas! ¡Mierda, tío! Solo vamos en la primera ronda. Esto tiene muy mala pinta, gente. ¡Muy buenas, gentes! Esqualves a los mandos y sed todos bienvenidos al final de Aberration. O eso espero, gente. Y aquí me veis delante de Celeste, de Zeus y montados a lomos de quién? De pecador. ¿Por qué, gente? Porque estos son los tres dinos más emblemáticos que hemos estado usando más durante toda la serie y me van a acompañar en la arena de combate. Sí, pecador. Tú también vienes, pequeño troll. Vale, gente. Como digo, episodio final. Nos enfrentaremos al boss, a Rockwell, en su versión beta, en la intermedia. La versión más difícil, la alfa. Necesito matar Reaper King alfa y no he visto ni uno. Me parece un rollo eso. Además, creo que es bastante duro, así que quizás lo intentemos más adelante. Nos vamos a enfrentar a la versión beta. ¿Y qué vamos a llevar, por cierto? Pues como decía en la intro, vamos a llevar a pecador. Tú te vienes, tío. ¿Te pensabas que iba a ser la vida todo felicidad sobrevivir a este pequeño troll? Lo veremos, gente. Y nos vamos a llevar, aparte de a Zeus y a Celeste, todos estos espinos que tengo aquí, gente. Nos vamos a llevar todos los espinos que tengo, menos los dos que he estado usando de padres, que son Buggy y Alvida. Sé que me vais a decir que se puede hacer andando, que si con la sopa de cactus se puede hacer, pero realmente lo he estado viendo y se puede y es muy factible, pero parece un poco aburrido. Me gusta ir a saco, quiero llevar todos mis dinos, para eso los he tameado, los he criado y lo vamos a probar de esta manera. Si la acabamos palmando, haremos lo de la sopa, iremos a pie con armadura cheta y ya está. Pero bueno, como digo, en principio lo quiero intentar así. Me voy a llevar todo esto, me llevo los trofeos, me llevo cordero, me llevo los dinos, me llevo un montón de munición de escopeta, también me llevo munición de rifle, esto no sé por qué lo tengo, porque no lo voy a usar. Me llevo munición de rifle y tengo más cosas aquí en Celeste. Nos llevamos la armadura, obviamente no voy a ir con la de radiación, solo es para ir hasta la zona de la invocación del boss, que aquí en host local hay que ir abajo de todo, gente. Problemón. Entonces llevo puesta la armadura anti-radiación y luego nos pondremos esta, la que tengo. No sé si llevar una sola es buena idea, creo que no, así que me he estado crafteando algunas ascendentes, pero es que es demasiado caro, me he hecho un casco a mayores y unos guantes a mayores y ya he reventado todo lo que tenía. Así que como mucho nos llevamos esto, gente, una de estas y otra de estas. Esto lo vamos a dejar porque no lo voy a usar. Me llevo los trofeos y tenemos que pillar, nos faltan un par de cosas, tenemos que llevar los artefactos y nos falta un trofeo más, gente. Necesitamos 12 de sangre de, no, 12 de veneno de Nameless, así que nos vamos a marchar para abajo justo a donde se invoca el boss aquí en local, que es al fondo de todo de la mierda de Aberration, donde está toda la zona rosa chunga difícil y tengo que parmear un poquillo veneno de ese para invocarlo en beta, ¿vale? En principio con todo esto vamos más que suficiente. Llevo una escopeta de estas que es ascendente y llevo una de repuesto que está un poco tocada y es primitiva. Es como nuestro último recurso, gente. También llevo este rifle solo para las bolas. He visto que caen unas, te lanzan todo el rato unas bolas que son una tocada de huevos y que rompen bastante la armadura. Así que quiero hacer con esto así, pa, 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 y así me ahorro munición de la escopeta. No sé. Vamos a hacer una estrategia, digamos, mixta. Me llevo las pociones. Ah, es verdad. Me voy a llevar guiso de enduro, comida y vamos a ir todo full de agua. No sé cómo son las condiciones climáticas en la arena del boss y eso me preocupa un poco, gente. Vale, tenemos la focal chili que no creo que nos sirva. Nos vamos a llevar más cordero porque cura un montón. Y aquí tenemos este que nos lo vamos a llevar. ¿Esto cuánto me dura? Dos horas y media. Vale, estamos guay. Por el resto yo creo que no llevaré nada más. Tenía que llevar igual sopa de la fría y de la caliente, pero no me apetece hacerla si no las tengo. Así que quiero ir un poco a lo loco. Vale, apagamos la bombilla para que cargue un poco. Otra cosa que tenía pensado es llevarme otro dino de luz, pero no creo que las criopods funcionen dentro de la arena del boss. O sea que si la palma a nuestro salmonejo, este precioso bicho que llevamos aquí, estamos un poco jodidos. No creo que funcionen las criopods en la arena del boss, ¿eh? Entonces no tiene mucho sentido llevarme otro, la verdad. Lo dicho, voy a hacer las maletas. Voy a enseñar cómo se va desde mi base a donde está el terminal porque lo tengo bastante estudiado. Se llega en un nada. Parece que está muy lejos, pero se llega en un nada desde aquí. Hay que meterse por un agujero que hay ahí. Y bueno, es bastante easy. Vale, me pillo otra de carne y nos piramos. Gente, yo creo que puede funcionar. No estoy 100% seguro porque pueden pasar muchas historias si tiene ataques muy troll. He estado viendo que tiene como un rayo ahí que te revienta y tal. Pero bueno, en principio deberíamos estar guay. Nos vamos a subir a Celeste. Celeste será mi montura principal. Yo quiero ir en el dragón de roca, soltar todos los espinos y que se lien a tortas con todo lo que pillen. Hasta los voy a poner en agresivo. Bueno, igual no. Vale, lo que decía. ¿Cómo se llega a la zona? Bueno, antes de nada, deseadme suerte, mis bichos de mierda. No me hacen ni caso, gente. Vale, pues a la zona se llega por aquí. Hay que ir por ahí. Vente, vente, vente. No, no te agarres. No te agarres. Hay que ir... Vale, hacia ahí. Esta zona de aquí es. Hay que seguir por aquí. Y aquí debe... Ese agujero que veis ahí, le daba... Vale, vale, vale. Es aquí, es aquí. No, no, no. No vayas tan... ¿Veis? Ahí está el esqueleto. Y es aquí a la izquierda. Bu, 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 bu. Vale. Vale. Y la zona es... Ahí. ¿Veis? Hemos llegado a un santiamen, gente Vale, no te mueras ahora, no la cagues No hagas una mierda como habitualmente No hagas el negado A ver Vale, entiendo que no nos caeremos Vale, y es aquí Es aquí, aquí, mira, mira, ya hay unos cuantos joputas de estos Y Unos cuantos, he dicho, hay un millón, tío Vale Voy a ir, no sé, dejando cosas ahí En el obelisco No me han hecho ni caso, tío, y eso que soy Mira, hay un millón Está ahí, el terminal está ahí alante Mira, ya nos vienen los nameless Que eso está bastante guay Porque necesitamos el veneno Está con vuestra padre, tío Es igual, celeste es muy fuerte, gente No quiero encender al dino de luz Pero bueno Como me joda un poco 165 acá el dragón de roca, eh Porque así de paso farmeamos el veneno Necesitamos 12 Pero estaría bien llevar más todavía Mira, ha añadido veneno Estaría bien llevar más veneno todavía Porque, uy Tenemos que matarlo ya Que tengo el Vale Vale, ya está Vale, 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 vale Tenemos algún saquito Vale, parece que estamos guay Quiero decir, necesitamos matar cuantos más posibles Porque el veneno este nos cura un montón No tires mi armadura Porque sería una cagada del copón Aquí sigue siendo radiactivo Pero creo que cuando llegamos a la parte del boss Ya deja de serlo Necesitamos 12 1, 2, 3, 6 La mitad Vale, gente Ya tenemos 12 Tenemos 6, 6, 12, 14 Vale, vamos a tirar para el terminal Vamos a matar todo lo que hay allí Para que nos dejen quitar a los dinos tranquilos Invocamos al colegui este A ver si uno nos revienta Me gustaría hacerlo a la primera Aunque podría ir mucho mejor preparado Con armadura tech y todo eso Pero bueno Vamos a hacerlo así Que me apetece un poco de salsa Vamos a quitar a bombilla A este hombre un poco Estos tíos son durísimos Es que están aquí Todos tienen más de 150 O cosas así, tío Son un coñazo Bueno, no van a dejar de jodernos Así que Vale, vamos a hacer así 11 nos quita este pringado, tío Eso sí Tardamos en matarlo un huevo, eh 90 Pues no tenía mucho nivel Mira Mira, los nameless nos han dejado Quizás algo de veneno Mira, mira, mira Genial, tío Porque esto me va a valer Para curar Buah Estos últimos nos han Mierda, eso no debería haberlo cogido Estos últimos nos han Nos han dado un huevo, tío Esto es bueno Porque cura bastante rápido Al dragón de roca Pero tengo mierda encima ahora Vale, vamos a matar A estos fulanos tranquilamente Al principio podemos no usar La bombilla Bueno, a nuestro salmonejo Porque creo que los nameless No salen hasta la ronda 3 O algo así O sea que Le dará tiempo a recargarse Antes de que salgan los nameless Y sobre todo los reapers Porque a un reaper A un reaper Matarlo sin Dino de luz Buah, se me antoja Imposible Habrá algún troll de mierda Por aquí escondido Me va a dar en cuanto Me baje un collejón A ver Míralo Allí hay uno, tío Míralo Siempre molestando, tío A ver Vamos a ir poniendo Mis bichos por aquí Tienen que ir todos ahí Nos vamos todos de viaje Tienen todos sillas Aunque Son sillas primitivas Porque Son muy caras Hacer la que tiene Eh, ¿este es pecador? Tío Tú lo tienes muy crudo, macho No quería decírtelo Oye, tío Que el pavo lo está pasando fatal Pero tú no eres un bicho de aquí Pecador Ya se está muriendo Nada más Y aún no hemos ido A ver, a ver, espérate No, no, no Vamos a ahorrarle un poco de sufrimiento Sí, sí, sí Claro, no es aberrante este bicho Qué curioso, ¿no? Vale Quédate tranqui, tío Me dice que hay algo de nivel máximo O sea que ese Rock Drake Es bastante fuerte Buah ¿Cuántos dinos me he traído? Igual no podemos viajar todos Ostras Y las Pokeball, tío Me va a decir Se me van a caer Creo que no se pueden meter la arena Vale, ya que sé Da un poco igual Y tengo que ponerme La armadura nada más Entrar al boss Vale, gente Voy a poner los trofeos Sacamos a Pecador Y nos piramos para allá Aquí está En beta O sea Esto Esto que me da de sobra Artefacto 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 Ah, me faltan Las glándulas Y el veneno Vale, ya tengo todo lo que necesitamos Ya lo podemos invocar Pero antes Voy a pillar la armadura Que vamos a llevar Para ponérmela rápidamente Y luego me tengo que dar la sopa Y todo el rollo Y ahora vamos a sacar a Pecador Vete Pecador Ya verás que risas Te vienes a dar una vuelta con los mayores Vas a aprender a ser un hombre tón Ala Invocando, gente Nos piramos Yo tengo que ponerme al lado de Celeste Celeste es mi amiga Ah, espérate Los voy a poner a todos en seguir Seguir todos Vale Y Neutral No pueden estar en pasivo Si no va a ser lamentable Vale, gente Vamos allá Estoy nervioso, eh Siempre dan nervios estos momentos Tres Dos Veinte dinos permitidos Yo creo que vamos A ver Estamos bien Tenemos sed ya, eh Eso no mola Vale ¿Dónde está Celeste? Eh, Celeste Vale, yo me tengo que Mira luego al bicho de mierda Ostras Espérate, espérate un segundo, tío Vale Esto 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 Espérate No Sí, ponte esto Y esto ¿Estamos ya? Sí Venga, venga, venga Déjame salir A ver, tíos Atacáis al tentáculo de mierda Hijo de Hijo de Como revienta, chaval Ahí están las bolas famosas, tío Entonces Yo voy a hacer así Pero queréis matar a esa mierda, tío Lo he roto Pon la bola Mierda, tío No, no Allí, allí Iros para allá Que yo le doy a esto ¿Vienen a por mí las bolas? Creo que sí Vale Eh, que no le doy, tío Espérate Eh, venga, por ahí Pero queréis matar a esa mierda, tío Que no es tan difícil No le haces una mierda al tentáculo, tío Sí, sí, sí Le están haciendo daño Las bolas, las bolas ¿Queréis matar a esa mierda? Vale, vale Ya está No, no No vengáis por mí Irá por esa mierda Lo vais a dar ahí, tío No le doy Vale ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, mierda! ¿Cómo voy de vida? ¡Oh, mierda! Venga, venga, venga Que confío en vosotros Vale, ya está ¡Oh! Que me ha zurrado, tío Vamos ¿Pero por qué vas tan lento? Pero ir para allá A ver, ¿cómo hago esta movida? Venga, ponte allí Venga, vamos ¿Cómo vamos de vida y todo eso? ¡Oh! Tengo el tino de luz encendido ¡Qué tonto soy! Venga, vamos para allá Venid conmigo Espérate Mata eso Matad 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 No sale el rollo rojo Yo no sé si está saliendo bien Tengo que ponerme de este lado Porque esa mierda ¡Joder! A la bolas de mierda No veo un carajo, tío ¡Oh, mierda! ¿Qué es eso? ¿Las bolas? ¡Oh, comete las bolas, tío! ¿Pero qué hacéis? No le dan, tío No le dan No le dan Al estúpido tentáculo Buah No está saliendo muy bien, eh También os digo ¡Oh, mierda! ¿Lo quieres morir de tentáculo de los cojones? Vale, ya está Vale Vamos a apurar, tío Vete No, no, no Esto no, esto no Muévete, muévete, muévete ¡Uy! ¡Lo han matado! ¡No, no, no! ¡No te caigas ahí! Vale, aquel, aquel No, no, no ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Buah! Están todos ensangrentados los pobres, tío Y no llevamos ni una ronda No, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? El celeste Vamos ¡Vamos! ¿Pero qué haces? Que no se mueve de aquí ¡Uuuh! ¡No me jodas! Ah, que no llevaba las botas buenas, creo Vale ¡Oh, mierda! Ahí, ahí, ahí A por eso ¡A por eso! ¡Ah! ¡Mierda! ¿Cómo da esta movida? ¿Queréis matar eso, tío? No, no, no hagas eso Vale, ahora le están dando Ahora le están dando ¡Tío! ¿Lo han roto? Sí, lo han roto Vale, vale Siguiente, vamos ¿Cómo vamos de vida y tal? Me voy a tomar una mierda de estas Venga, a por esa mierda Joder, con las bolas esas, tío Me están reventando las bolas mías ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡No vengas, no vengas! ¡Mierda, tío! Solo vamos en la primera ronda Esto tiene muy mala pinta, gente Lo he roto Lo he matado, lo he matado, lo he matado Lo he matado, lo he matado Venga, venga, venga Sácate de aquí Sácate de esta vista No, no, vamos para allá Vamos para allá Bueno, en teoría el pavo Creo que no se levanta Mira cómo está en esto Tío Salí de ahí Mira, mira, mira Es de dónde vi Venga, hay que ir a por él Hay que ir a por él Hay que ir a por él Solo llevamos una ronda Y ya estoy todo hecho una mierda Venga, a matar a ese pavo Dejadme poner ahí ¡Oh, mierda! Las bolas, tío Vale, vale, vale ¿Cómo vamos? ¿Queréis matar a ese pavo? A que no se enteran, tío Bueno, pues le reviento yo Y ya está Creo que no me puedo caer A la movida esta Con lo cual, guay Creo, eh Creo que no me puedo caer Al elemento Y espero que las bolas No me revienten Tengo que ponerme las botas Por cierto Me está revi... ¡Mira, pecador! ¡Mira, pecador, tío! ¡Es pecador, tío! Estoy como un champion El pavo Se lo va a hacer el solo, tío Se lo va a hacer el solo, seguro Mira, mira, mira Cómo le zurra el pavo A 25 de vida Vale, tío ¿Por qué duras tanto? A este paso la escopeta No me dura, eh Espérate, vamos a hacer una cosa Y si me pongo yo así Le jalo No le hago un mojón al pavo, eh En verdad no le hago un carajo Me está haciendo daño No Pero así me voy a robar las, tío Para los tentáculos ¡Vamos, pecador! ¡Vamos, pecador! Ya está Se ha despertado, gente Ahora tengo que hacer así ¿Dónde están mis pies? ¡Oh! Tengo la armadura en la mierda, tío ¿Qué hacéis? Matad eso Sácate la cabeza de ahí Venga, venga, venga Los tentáculos Bien, tío Bien Sois muy listos ahora, eh Se están entrenando, gente Yo creo que ya saben el truco ¿Quieres morir, tentáculo de mierda? Vale, se ha muerto el tentáculo Vale, vale, vale Yo me tengo que pirar de aquí Que no quiero que me den las bolas Tengo la armadura reventada Y casi no he traído armadura Va a ser una cagada esto, gente He hecho el gañán No, eso no, hombre No tiene buena pinta, eh He venido por la fuerza bruta Cuidado, cuidado Que nos da, que nos da Que nos da ¿Pero queréis matar a ese bicho de mierda? Vale, ¿dónde están las bolas? ¡Las bolas! ¡Las bolas! ¡No! ¡No! ¡Las bolas! Vale ¿Dónde están las bolas? Ahí Vosotros al tentáculo, tío Al tentáculo Al tentáculo Se han quedado tus bugueados aquellos Vale Vale Ahí, ahí está Ahí está, tío Ahí está, ahí está Ahí está Esta es buena distancia Tengo que quedarme por aquí Porque así controlo las bolas No, no, no Esto, esto, esto Ahí, ahí, ahí Ahora que yo ¡No! Fuera de ahí Fuera de ahí Fuera de ahí Madre que te parió La madre que os parió, tío No sé si ha sido una buena idea esta mierda Tío, es que me buguean ¿Queréis salir de ahí, tío? No, no, no No te creo Fuera para allá Vale No, no te acerques Tú, bola de mierda Vale Hasta aquí Venga No, tío Vale Vale, vamos a aturrarla a esto Es que los controles aquí, tío Me cago en las bolas, tío Me están reventando Vale A tomar por culo Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Las... ¿Vosotros qué, tío? ¿Por qué no venís? ¡Ah! Vale Troll de bola de mierda ¿Dónde estás? Bola Me la he comido Vale Vale Esto no va bien, gente No me queda casi armadura Y aún no hemos pasado ni la segunda fase Genial, oye Y siguen lanzando bolas de mierda de esas Vale Y lo de cambiar el rifle y todo el rollo No ha sido una buena idea No hacéis eso, tío A ver si llegan hasta allí Ni que sea esos dos, tío Estoy muy lejos Estoy súper lejos No le estoy dando bien A ver Quítate un momento Vamos para allá Seguidme Si no que se queden allí Si no que se queden allí Y ya pelearán ahora contra los aimbles Y todo ese rollo A ver si consigo darle a esta mierda A ver Rompe primero las bolas que vengan Ahí viene una Esa es Y ahora yo el te doy Tentáculo Tentáculo Vale, perfecto, tío Se ha caído otra vez, tío Ah, no, no se ha caído Vale ¿Dónde vienen las bolas? Allí vienen, allí vienen Gira pa' aquí Que no veo un carajo Vale Ha sido una cagada No estar atento A esas mierdas de pelotas Tío Tío, que le estoy dando En breve vendrán Los nameless Y los reapers Y va a ser mucho peor Vale Vale, vale, vale Déjame, déjame ir para allá No, 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 no Vale, vale Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Tranqui, tranqui, tranqui Vamos, vamos, vamos Tengo hambre A ver tú Las bolas, las bolas Así Hija de puta la bola No la vi No lo llevamos bien, eh No vamos bien Aún nos faltan dos mierda de tentáculos, tío Vale ¿Viene alguna bola? No Vale Ahí está ¿Quieres morir ya, tentáculo de los cojones? Vale Dale a ese Vale Más bolas, tío Qué pesadez Creo que las rojas son las que más daño hacen, eh Vale ¿Viene alguna por allí? Sí Creo que era mejor esto Pararse así con las bolitas Y ahora Mira hacia acá Es que desde aquí no veo el daño, tío No sé si le estoy haciendo un carajo a eso Vale Venga Cómo voy de vida Tengo que tomarme un jarabe Vale, ya está Ahora hay que tomárselo con calma ¿Dónde está la cara de este idiota? ¿Y dónde están mis dinos? ¿No deberían estar tobuggaos aquí? ¡Eh! Están ahí Al ataque, al ataque Pero queréis atacar ahí, tío ¿Por qué no me hacen caso? Mierda La hemos cagado La hemos cagado mil La hemos cagado mil, tío Vale Fuera de aquí Fuera de aquí Tío Estamos muy jodidos Esto va muy mal, eh ¿Queréis ir ahí a comerle el pezón a ese gigante, tío? ¿Seréis gañanes? ¡Buah! Tengo otros guantes, eh Pero... Le falta un montón a este bicho, tío A ver Saca la cabeza Déjame darle a mí ¿Lo estoy dando? Sí No Tiene mala pinta esto Tiene muy mala pinta, tío Tiene muy, muy mala pinta Vale, ya está Se ha enfadado ya otra vez Ahora va a sacar la mierda de los tentáculos otra vez No, no, tío ¿Por qué no recarga la escopeta cuando le doy al cuadrado? No No puedo hacerlo así A ver Están en la mierda, tío Los pobres ¿Qué sales o qué? Vale Tú No le hago nada Ojo, tío Es que, claro Le doy al cuadrado para recargar Pero no Tío, me voy a caer ahí Venga Morderle a eso Se quedan bugueados, tío Ha sido una cagada, eh Se quedan todo bugueados Y me van a pillar las bolas en medio Y lo vamos a liar Porque además No, tío ¿Queréis salir de ahí, tío? Espérate Vale Para allí Ha muerto uno Ahora un sin nombre Vale Ya tenemos nameless, gente A ver Hay que matar esos tentáculos de mierda Uh, no, 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 no Mira, ya tenemos nameless everywhere Pero quieren dar relato Vale Pues de eso no tengo recambio Estamos muy jodidos Es culo ha muerto, tío Es culo ha muerto A ver Vamos para acá Venga Recarga como puedas, tío Hay que tener cuidado con las bolas Ahora Me cago en las bolas Más de ellos Vale Sí, sí, tranqui, tío Esos tentáculos son muy malos Vale Cuidado, cuidado No, no, no Bebe Bebe o haz algo, tío Por tu vida Ha fallado completamente la estrategia, eh Están dando de hostias hasta en el carnet de entidad Vale A ver, tío ¿Queréis ir a matar a eso, colegas? A ver, ¿cómo va? Bueno, por lo menos con esta tía vamos bien de vida, eh ¡Wow! Mirad que de nameless hay, tío Hay un trillón Joder Y más bolas, tío ¡No, no, no, no! Es que no veo un carajo con esto, tío Vale Vale ¿Queréis irnos a la mierda, tío? A ver Déjame irme para allá No, ni de coña Sí, no Tengo que acercarme más Y tú enciende a bombilla ya Porque Tenemos que matar a estos murgas, tío ¡Uh! ¡No, la bola, la bola! Vaya torta que me dio, tío A ver Vale Vale, 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 vale Estamos vivos, at least ¿Te quieres morir, tío? Pesado ¡Ay! ¿Te quieres morir ya, pesado De tentáculo De los cojones ¡Uh, no, 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 no! ¡No, espérate! Espérate, espérate ¿Qué me han roto? ¡No! ¡No! Joder, tío Vale Y mis dinos allí No haciendo nada, tío Vale Entonces vamos a por este tentáculo Miren las ballings Joder, ya ves si vienen, tío Vale, eso ya está a la shit Estamos tanqueando el daño de los nameless Pero bueno Tío, dale a la bola esa Por tu padre ¡No, no, 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 no Cuidado que eso me desmonta, tío Vale Espérate Eh... Vuelve a poner esto ¿Cómo en vuestro padre, tío? A tomar por el culo Pero queréis moriros Bueno, estos me darán ¡No! Vamos a cambiar de lado, tío Vamos a cambiar de lado Que está muy saturado esto, eh A ver, tío Vosotros qué No me ayudéis, eh La madre que los parió Otra vez las bolas Vale Bueno, no hay tiempo, eh No tenemos tiempo aquí Me cago en tu padre, tío El casco también Joder Es que vienen por todos los lados Estas mierdas, tío ¿Queréis parar? Sin munición Mierda ¿Pero queréis parar, hijo de puta? Va, que no paran de venir Estas mierdas, tío Eh... Sin munición De la ametralladora, ya Genial, tío Para tirar para allá Y aún no salieron los Reapers, eh Es que además esos Mierda de rollos Este era muerto Están muriendo como chinches, tío Los pobres Joder con las bolas, tío A ver Tira esa mierda No te caigas ahí Por tu padre Vale Una bala Mata eso A tomar por culo las tres Venga, recarga Vale Vamos a matar a estos cabrón Mirad el... Mirad el pecador ahí, tío Vale No No, no, no Me equivoqué Vale No ¿Qué pasa? Ah, que estoy medio muerto, tío Tómate esa mierda Estoy súper muerto Esto tiene una pinta malísima, gente Esto tiene una pinta malísima, eh Venga Venga, cúrate, tío No podemos dejar que esa mierda nos dé, tío Ha sido un error tremendo, tío No traer mucha más armadura Ha sido una cagada del copón Vale Buah, es que tú mira lo que hay ahí, tío No Estamos muy muerto ¿Tú te quieres moverte? Estamos muy jodidos, eh Estamos muy jodidos Estamos muy, muy jodidos Mirad la pecadora ahí, el tío, eh Aguantando Está camuflado el muy troll del Voy a ir hacia el otro lado A ver si yendo, digamos, a contrasentido Las bolas de mierda dejan de tocarme las mías Las mías bolas, ¿no? Vale A ver Vale ¿Quieres matar ese tentáculo de mierda, tío? Vale Uno menos Venga Y quizás debería ir ahora Hacia el otro sentido Ir hacia el otro sentido Para trolear a las bolas Matar un tentáculo E ir para cada lado ¿No? Es la estrategia que se me acaba de ocurrir ahora brillantemente Y están tanqueando una de daño, tío Los pobres Espinazo ha muerto, gente Buah Esto está siendo una masacre, tío Pero una fucking masacre, eh Vale ¿Dónde están las bolas? Joder Que vienen un millón de bolas, tío Vienen un fucking millón de bolas Míralo Vale Vale, vale, vale Tira para allí, tira para allí Tira para allí No hagas más eso Me voy a comer esa bola, tío Vale ¿Quieres matar ese puto tentáculo, tío? Vale Lo he matado, tío Es que además no puedo recargar aquí con cuadrado No sé cómo recargar esta mierda ahora Mirad El cadáver de uno de nuestros hermanos ¡Ay! Vale Guau, puu, 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 puu Espérate Voy a hacer lo que he dicho, tío Vamos para el otro lado Vamos a trolear un poco a las bolas esas Y como venga un reaper Lo tendrán que tankear nuestros colegues, eh Me está costando un huevo, tío Vamos a comer Vale Venga, vamos, 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 vamos. Hay que ir más rápido. Hay que ir volando con el Rotter. Vale, ahí tenemos. ¿Cuántas balas tengo en la escopeta? Dos. Totalmente insuficiente, tío. Cuidado con esa mierda. Venga, tío. Recarga rápido. Vale, ya estoy comiendo la de la atún. Vale, se ha muerto esa mierda. ¡No! ¡No, no, no, no! Que si me da otra me mata. Ah, tío, es que sí. Vaya cagada. Vaya cagada que he hecho. ¿Y si me agarro con el Rotter y con esas columnas de mierda, tío? No tengo más armadura, por cierto. Déjame ver. Ponte estos pantalones. Este casco. No, este casco. Vale, venga. ¡No! ¿No, qué haces? Tu espina aberrante ha muerto, tío. Están muriendo. Y aún nos falta la parte más difícil. Solo queda uno vivo, tío. No da con los nameless, claro. Es que... Mira, mira el pecador ahí. Tanqueando daño ahí, pecador, tío. ¿Cómo aguantas tanto? Ah, que ya el pavo ya está hincando la rodilla. Vale, guay. Y yo aquí haciendo el payaso. A ver, tío. Joder. Tengo que romper esa mierda como sea. Vale. Le he dado sin querer. ¡No! No, no, no. Me deslo, me deslo, me deslo, me deslo, me deslo. ¡Qué tabola! Vale, vale. Vamos allí. A ver, un segundo. Vamos a matar a estos joducas, tío. Voy a dar de hostias. Eso sí. Celeste, tío, es dura como un demonio, eh. La cabrona de ella, tío. A todo... ¡No! No me jodas que se ha repuesto el pavo. Mierda, tío. La he cagado mil. La he cagado mil, eh. La he cagado mil, tío. Pecador ha muerto, gente. Pecador ha muerto. A ver. ¡Buah! Y salen un millón de bolas, tío. Estamos muy jodidos. Estamos muy, muy jodidos. ¡Buah, buah! ¡No, no, 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 muy muy jodidos muy muy jodidos a ver venga 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 tío quieres matar esa tío vámonos 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 que nos dan la esa estoy muy jodido esto está imposible 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 la monta mucho está muy imposible podré darle con esto tío eso se va a poner de lo vale métele ahí métele ahí tío que son 400 de daño porque no lo tira ya cuidao 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 que como nos pille con la electricidad nos mata al momento tío joder vale voy a beber me voy a curar otra vez y vamos a reventar la bola de mierda eso oa corre 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 no tío estás yendo hacia hacia la dirección que no debes ir vale se ha muerto el tentáculo ese quieres no hacer eso tío moverte un poco vale es que quieres darle tío por favor los médicos así que tienen todas las colas tío no 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 unos hemos muerto dentro hemos muerto la cagamos la queda mientras que la savoir A tomar por saco Bueno, pues va a tener que ser de la manera aburrida Mierda, tío Vaya montada, tío Tengo que ir a por los artefactos Buah He perdido mi escopeta ascendente Bueno, puedo ir a otros mapas Y pillar loot Buah, qué montada, tío Uh, meten las bolas esas, tío Vaya cagada, tío Es que no le hago nada de daño, además, tío Y tengo una escopeta ascendente de 300% Bueno, parece que queda otro episodio más de serie, gente Reparecer derrotados Hemos... han muerto todos, tío Han muerto todos Todos han muerto La vergüenza, gente, la vergüenza Hay que mostrar la vergüenza también Y ahora cómo miro yo a mis criaturas Cuando me pregunten ¿Dónde están el resto? Joder, tío Se han muerto todos Lo hemos perdido todo Solo tenemos las skins de la vergüenza Vale, gente, pues esta es la imagen de la vergüenza Un dios humillado Sin trofeos Sin amigos Sin ascensión Un minuto de silencio por nuestros amigos, gente Nos vemos en el próximo episodio Pásatelo bien Paz Un minuto de silencio por nuestros amigos, gente